Bienvenidos como todos los lunes a nuestra cita por radioapid.com en tu programa Expresarte y por nuestra retransmisión por el canal de GR Medios en Youtube. Bienvenidos, pues hoy tenemos un programa de lujo, hoy tenemos amigos extrañables, invitados muy importantes dentro de la farándula y bueno ya un buen rato que no nos veíamos, yo quiero estar con las damas, si me permite, caballero, y bueno pues está con nosotros Ana Laura Espinosa, mi amor, bienvenida, un aplauso. Bien, muchas gracias. Cuánto tiempo ya mientras nos ha perdido. Como dos meses. ¿No? Sí, verdad. Sí. ¿Cuántos días de mi casa en las exposiciones? ¿No me voy a irme a la casa? ¿No? ¿No? Sí, sí. ¿No? ¿No me voy a irme a la casa? Sí, este... ¿No me voy a irme a la casa? Sí, sí. ¿No me voy a irme a la casa? Sí. ¿No me voy a irme a la casa? ¿No me voy a irme a la casa? No me voy a irme a la casa. Perdónenme, estaba escuchando el recado. Sí. Entonces, pues muchas gracias, Jaco. No, gracias. Muchas gracias a todos por la invitación. Tengo un taller de la vez, ¿no? Así en... Sí, como va, porque sabemos que traes poco tiempo, que tienes, este... Pues todavía ensayos, llamados, y no sé qué tantas cosas. Todas las cosas. Pero gracias a Dios hay mucho trabajo. Qué bueno. Qué bueno. Sí. ¿Cómo va? Estoy preparando un taller de actuación que se va a dar el sábado 14. Son ocho horas. Es en intensivo la actuación. Son ocho horas. ¿Por qué ocho horas y nada más que el día? Porque mucha gente trabaja. Y entonces, ¿qué es el taller? Es un taller ya preparado para la gente que quiere conocer el mundo de la actuación, que quieren ser actores, que son muy inhibidos, que les da pena hablar en público, que, por ejemplo, van a pedir un trabajo y no saben cómo sentarse, no pueden poner las manos, no pueden hablar de frente a una persona a los ojos. Entonces, yo les preparo y les ayudo para todo esto. Les ayudo a hacer algo sencillísimo porque es una actuación. La actuación es algo muy sencillo. Entonces, va a estar en tu cuerpo, tus emociones, tu voz, a un restaurante. ¡Ah! Eso es actuar. Está más. Oye, qué padre. Y bueno, no nada más actores. Me imagino que los futuros que nosotros están acá para acá. Sí. Es una cosa que estoy diciendo porque yo no puedo hacer. Te doy media beca. Ah. Ok. Yo dije media hora. No puedo hacer nada. 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 Es más, todos estamos aquí. Lo que voy a hacer en un pequeño demo para ver si puedo estar. Rico, la torrada eh. ¡Ay, muy bonito! La torrada eh. La torrada eh. La torrada eh. Y fíjate que es esencial. Pues yo creo que no nada más para la actuación, como te digo, para la construcción, para ceremonias para pues para la vida cuando vas a pedir un trabajo tienes que tener actitud tienes que tener un comportamiento una pose eso depende mucho del éxito si hay un para contestar tu primera pregunta la gente de la que más he tenido no han sido personas que quieren ser actores han sido por ejemplo locutores cantantes bailarines, chefs políticos un futbolista gente que que quiere aprender por ejemplo de alguna manera los futbolistas y quiere saber dónde se sientan cómo se sientan qué contestan un futbolista a propósito y entonces se ponen muy nerviosos no quieren lo que ver arriba están todo el tiempo así están jugando si es radio no saben exactamente qué tienen que decir en fin muchísimas cosas mucha inhibición nervios pánico escénico los cantantes por ejemplo una vez se les coman mi taller no para que fuera en el escenario ¿ya? ya eso te voy a enseñar no para que fuera en el escenario yo te voy a dar un nombre que es algo se quita los zapatos se toca descalzo hace mucho calor ese dicho ya está muy alto es una responsabilidad muy fuerte de verdad empieza el perfecto es algo que no se puede perder de verdad que es una propuesta que está muy alto el taller lo recuerdo en un corte debajo del auto se me olvidaron los flyers en el auto muchas gracias bueno, entonces yo estuviera también en la SOGEP, en otras escuelas de actuación en la SOGEP de la Sociedad General de Escritores de México entonces ahí tomé un taller no es un taller, es una carrera de escritores preparado para escribir todos los géneros melodrama bueno, para televisión guión para televisión guión para cine corto, mediano, la fotografía puedes escribir para novela cuento, cuento para adultos puedes escribir para periódicos puedes escribir guión para radio sabes, me he preparado y uno de esos en una de las banderas es una piscina que no hace una corpanta en una entrevista lo que no hace una corpanta en una entrevista todo lo que tienes que hacer es que está jalando el cable yo le tiré a su límite lo que nos están escuchando está jalando el cable del micrófono y es que viene inclinada acá como podían ser bien agachada acá se va a la mesa y dentro de la línea del micrófono pero la nena la señorita que lo está jalando no se daba cuenta ya está jalando el aire tú hay que buscar el estilo de la felicidad si está malas aquí está malas también esto es una hora una ocurrida es un hombre tieneganza como como Estaba preparado, estoy preparado. Fíjense que entrevisté a tres chicas de las más preparadas que son las reclutadoras del personal. Entonces estas niñas decían que ojalá la gente que va a solicitar un empleo tomar que es su actuación. Y ya no sabes cuánta gente tiene todas las capacidades, en cuanto al puesto se refiere. Y no saben hablar, no van a poder, por ejemplo, gente que acaba de ir a más que son muy fuertes, como Microsoft, como Dell, HP. A esa gente yo también le he dado asesorías, porque también le he asesorías particulares, privadas. Y son ejecutivos muy alto nivel, porque de repente tienen una entrevista con los compradores de una gran empresa que se están fuertes, en una sala de juntas, con cinco personas. Y se les cierran a la gran privada, se les cierran a la garganta, no pueden hablar, no saben dónde poner el cuerpo, hacen la temprana, viene el pánico, viene la falta de dicción, viene la falta de comprensión. Entonces, se les enseña todo esto, dónde van las manos, dónde va el cuerpo para mostrar algo, de qué lado va eres, izquierdo o derecho, o en qué tan cerca le ves a la persona. Entonces, es un taller que les va a ayudar, de verdad, muchas veces. Me ha llegado también gente que trabaja como extras, en la televisión, en el cine, y ellos, fue muy bonito, porque no sé, ellos me dijeron, ¿qué creen mis ácidas? Si no soy más tallera. Ok, dime. Ya logré mis primeros papeles de televisión, como tú. ¿Y por qué? ¿Por qué apenas ahora? No sé, porque es el primer curso de actuación que he tomado, entonces somos hombres. Y otro de ellos se fue a Televisa y obtuvo un papel como el papá de la protagonista. Es un señor de 16 años, que no se había atrevido a tomar decisiones de actuación, pero es muy buen actor, una intuición maravillosa. Dos chicas, dos chicos, unos hermanos, una chica de 14 años que perdió a su papá, desde que perdió a su papá no podía hablar. Es que es un santo, no tenía nada, pero yo no sabía esa información. La chica no podía hablar y llegó uno de su hermano de 17 años. Cuando estábamos en el escenario, el último día de clases, les puse un ejercicio. Yo la veía que ella estaba muy tímida, entonces, curiosamente, lo que es, la intuición de la mujer, conectarlo con otras personas a esta niña, el texto que le puse para que hablara, poco a poco, imagínate que tu papá está, su papá ha muerto, lo que me dice que tu papá, cuando le dice, estira el brazo de aquí, ya, dile, papá, aquí estoy, poco a poco, aquí escuche, papá, aquí estoy, y temblaba y decía que no podía, y le decía, sí puedes, papá, aquí estoy, papá, aquí estoy. Entonces, ahora, papá está a dos metros, mira, dos metros serían esto. Y así, y alejando, hasta que le hice gritar, papá, me escuchaste, papá, me escuchaste, papá, me escuchaste. Y gritaba, y el día del escenario, le hizo un ejercicio donde ella tenía que caminar, dos metros, una cuerda, se supone, un equilibrio, ya sabía, va a ser el equilibrio, pero nada más pongo un masking tape en el piso, y tiene que caminar, como si fuera la cuerda de una laprisa. Y le di una sonrilla preciosa, para el cliente, le puse una peluca rosa, y le puse al frente un objetivo que era una caja, la caja del pandorio, y le puse secretos ahí que ella, preparados exactamente para ella. Y al regreso iba a encontrar unas plumas, que le iban a permitir volar con la voz. Entonces, estaban sus papás, la señora estaba llorando, y le dijeron, bueno, sus papás, porque su mamá llevaba un novio. Entonces, le dice, la mamá, has hecho un milagro con mi hija. Yo lo tomé así, me dijeron, me dijo, no, no, esto te voy a explicar. Y su papá murió, y a partir de que su papá murió, ella ya no quería hablar. Entonces, le dice, usted se robó y no quería hablar. Y yo dije, este paisario podría ayudar. Fue una experiencia preciosa, y es un taller de verdad diferente. Ellos tienen una de las mejores escuelas en México, con los mejores maestros de actuación, y uno de los talleres más ricos entre mis maestros mexicanos, fue en París, con el Café du Soleil, en donde también te dan otro tipo de situaciones. Y les enseño todo eso. Y también estuve con Fran de Boutet en el Teatro du Soleil, del Cine, du Soleil, aquí en Ambiente, México. Y me dieron un taller de clavos. Entonces les doy de todo, porque hay que ser lúdicos. Entonces, play significa juego, y play significa actuar. Actuar es un juego. Entonces, yo soy muy suavecita para estar con cada uno. Es un taller para pocas personas, porque soy muy personalizada. O sea, cada uno tiene una situación, y voy entendiendo cuál es la situación que tiene cada persona, y sobre esa persona me voy. Hay otro chico que me lo mandó su papá, que ha dicho, desde que hablamos por teléfono, yo no lo escuchaba. Y decía, santo Dios, este cobre, no, es que yo no puedo encontrar trabajo. Por eso me mandó mi papá, ¿por qué no hablo bien? Habla muy bajito. Y soy muy tímido, y me suena que estaba. Y siempre los guantes, desde que hablamos por teléfono, yo no lo escuchaba. ¡No! Al chavo le gustaba la música, tocaba la guitarra. No, es que yo no puedo hablar. Y terminó tocando guitarra, y le tomó un video de las manos, y luego lo puse. Y dije, ¿qué belleza la expresión de las manos? No las escondas. ¡No! Una vez que te dejen de sudar, te van a dejar de sudar en cuanto estés más relajada, en cuanto las amas se les pegue el aire, te van a dejar de sudar. Te sudan porque tú mismo las guardas, te estás guardando energía aquí. Hicimos unos ejercicios distintos. Y nos dio, en el final del taller, nos dio un ejercicio maravilloso. Por el tal. Oye, qué padre. Sí, chavas, o sea, que a las veces se sienten muy feas. No hay mujer fea, por Dios. Por nada más. Eso, no. Te acuerdo, te recorreco. Como, era una mujer muy rica. Era una mujer divina, cantadora. Era un espíritu armiyoso. Tenía un alma excelsa. Entonces, le pedí que me dijera que la miraba en la vida. Porque le dijo a Frida Kahlo. Mujer divina, cantadora. Le dije, bueno, tomaré un acuerdo de Frida Kahlo mañana. Y vamos a hacer un ejercicio con Frida Kahlo. Entonces, la vestimos de Frida Kahlo. Todo el maquillaje, el tocado de prensa, las flores, las cejas, la vestimenta, todas las alhajas que ella usaba, el collar de piedras, así, esas prehispánicas. Y la hicimos que caminara por el submarino. Ella tenía que escribir algo que estuviera diciendo Frida Kahlo. Olvídalo. O sea, la chava era otra. Esa mujer tímida, que se sentía menos, trabaja en esta escuela. Ella tenía que ir como asesinado. Pero trabaja en un trabajo en el que no tiene que dar la cara. No, era otra. Solo dar la voz. Esa mujer tímida, que... Entonces, ¿por qué no quiere que la vea? De hecho, es el que se sube al camión y que agacha la mirada y se tapa con una mano. Pero, por ejemplo... Duerme. Así que finge que duerme para que no vea a las demás personas y las están viendo. Sí, ahí sube completamente. Se guarda. Entonces, estaba fascinada. Hubo... El último día, les dije que podemos hacer un convivio, que llevaron lo que quisieran, excepto alcohol, porque no se puede. Se puede, pero no se ve. Entonces, llevaron todos un platillo, hasta los hombres preparaban un platillo, estábamos muy llanto al recibir sus diplomas. Lo cogían con una... Con una alegría. Entonces, viene el seguimiento del taller. Ahora ya no van a hacer dos días. Se reduce a un día. Porque... Para toda la gente que trabaja. Va a ser de 11 de la mañana a 7 de la noche. Entonces, una hora para comer y media hora para prepararse, lavarse los dientes, lavarse una camiseta, otra vez en tiendas, por si su lado va a ir a trabajar. Se llama Astrofónica, como sea. Y continuaremos. Entonces, eso es un día. Maravilloso. En donde pueden preguntar a un correo electrónico que se llama info-taller-actuacion-arroba-gmail.com Info-taller-actuacion-arroba-gmail.com Y ahora, en el corte... Me llamo Info-taller-actuacion-arroba-gmail.com donde pueden presentar los informes. ¿Quién es? ¿Lonores? Wait. ¿Qué capacidad? ¿Qué cupo tiene... 15 personas, nada más. 15 personas. ¿Dónde está? Vamos a estar en la colonia Condesa, para aquellos que les guste esta colonia tan maravillosa. Esa es la colonia Condesa, en la calle de Culiacán 103. Culiacán 103. Para los que vayan en el medio de transporte colectivo, está fabuloso porque se bajan ustedes del metrobús en la bajada o la parada de Nuevo León y caminan cinco pasos y ahí está. Ah, ok. ¿Y este lado del metro Chilpan 5? Por allá sí. Por allá sí. A dos cuadras del metro Chilpan 5. ¿Nuevo León? También. ¿Hay una casa de cultura por ahí? ¿Es en la casa de la cultura? Sí, precisamente en la cerradita. ¿Es un romero Flores? Es un romero Flores. Ahí es. Ahí es donde vamos con Rafa y... ¡Exacto! Ahí tuvimos y después tuve yo como pintora en la sala de la función y una. Ah, sí, sí. Una de aquí. Arriba hay un gimnasio, ¿no? Ahí es donde estás dando la... El sábado 14. El sábado 14. De 11 a las 7 de la noche. El sábado 14 de la mañana a 7 de la noche. 890 pesos cuestasme el favor. O sea, a 100 pesos por hora. Dice, yo te apunto, ¿en serio? Y ya, 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 ya. Sí, pero ahorita sí conoce a Bertita la manera que tiene de... No, otra vez el político no alcanzó ella. Tengo una intención, pero ahorita es que se echa en una reclamación. No, no es cierto, Bertita. Ahora es como tele y te colocaron. Sí, va a ser tu prueba de inscripción. Sí. Oye, qué fabuloso. Además, el espacio está muy padre. Está muy padre, tiene cafetería. Sí. Si no, la gente puede llevar su lunch. Y ahí puede... Muy accesible. Donde dice, me entró, pues parada, me volvió. Es bajando ahí. Suena como cerradita. Exacto. Es una casa de... Es una ley cerrada, por siempre. Muy bien. Y cerca del metro Chilpan 5, para los que vayan en el metro. Ya nada más hay 14 lugares. Y ya nada más hay 14 lugares. Ya tengo el número telefónico. 13, 11, 10, 9. No, 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 no. 10, 11, 11, 158, 44. 10, 11, 48, 54. Anote, por favor. 4 por la tumba, les damos 10 segundos. 10, 11, 11, 7, 6. Me llama mucho la atención Anita, porque... la manera de que personalizas el taller, por eso es un puesto es limitado porque personalizas el taller personalizas a cada alumno de acuerdo a la personalidad que tiene o que quiere desarrollar o que tiene no sé, limitada te dedicas a abrir esa puerta y hacer que esa personalidad surja eso está muy padre porque si se siente pesado el curso termino muy emocionada cansada pero muy satisfecha le repetimos el número y ya regresaron con el lápiz y el papel 5518 10 5844 es un número celular para las mamás que quieren escribir a sus hijos empieza con 044 55 18 10 58 44 44 y el número es que padre ¿cómo vas con sigues con los monólogos? me pensé me iba a preguntar que me ibas a preguntarle un novio ¿cómo vas con sigues con? ya sabes que me pongo celoso y yo me soporto no te pongas celoso ¿cómo vas con los monólogos? ¿sienes con unas presentaciones en casa? es otro proyecto padrísimo es un proyecto de teatro que se llama es una modalidad la modalidad se llama teatro íntimo no sé si tú sepas de teatro íntimo esto es muy sencillo quiere decir que si tú no vas a ir al teatro el teatro va a tu casa si tú tienes una fiesta y tienes a 20 amigos que van a llegar en tu cumple dices que les voy a dar los voy a gastar con un show y entonces ahí es donde yo te llevo cuatro personajes que van entre entes y géneros todos son muy graciosos y todos son interesantes es un show dos minutos un señor en frente de nosotros es muy guapo es un show préstame tu bigote ay no es cierto y entonces son cuatro monólogos cada monólogo dura 15 minutos con los cuatro se hace una hora de show a veces crece un poquito yo hablaría de su programa 20 dependiendo de cómo está el público porque uno de los monólogos se interrelaciona con el público y sale en el estilo teatro caballero una hora de show entonces ¿quieres que vayamos a la pausa? vamos a una pausa vamos a una pausa porque si no me pasé regresamos en un momento no se vayan estamos en www.radiopit.com y en nuestra retransmisión por el canal de youtube GRV no se vayan regresamos platícaselo al rato y hagámoslo divertido son las 12.61 regresamos regresamos con este programa que está tan divertido con unas anécdotas este fuera de cámara malísimas siempre es una vez a buscar con mi querida Liga además artista plástica además compañera y bueno ¿qué les puedo yo decir? somos amigos una amiga te agradezco unas notarles riquísimas se acuerdan que estuvimos caminando por la Nica Bondesa fue hermoso ya tenemos que volver a hacer y bueno nos estás platicando de esta escuela yo estoy empatado porque sobre todo por por esa esa atención individual a cada uno y cada quien lleva sus propias limitaciones ¿no? tú encuentras la manera de pues de sacarlo ¿no? de sacar lo que tienes de sacar el provecho de sacar las cualidades las actitudes que tiene cada persona esto es muy interesante ¿no? y al mismo tiempo están mezclados en el taller personas que quieren ser actores o que quieren ser cantantes o que quieren ser nuestros de ceremonia o que cuentacuentos también cuentacuentos este locutores locutores que nos hace mucha falta para la improvisación para la improvisación para la importación de voz hay algunos cursos que bueno pues tomamos pero no nunca dejas de aprender siempre tienes que aprender como pararte en un escenario como músico como cantante como olador como es muy importante como pintor cuando tú por ejemplo vas estaba yo el otro día con dos compañeros en el gremio de los artistas plásticos y una persona me pregunta porque a veces hacemos colectivas unas exposiciones colectivas y me pregunta una persona ¿qué significa su pintura? ¿tiene algo que dice su pintura? entonces le empiezo a explicar de qué va mi pintura de qué está hecha en qué mood estaba yo con el estado de ánimo cómo estaba el clima la luz cómo la estaba ahí presidiendo por qué hacía pausas en fin y después le di el precio sin que me lo preguntara y entonces me dice uno de los compañeros oye es que tú nos llevas mucho de calle porque tú estudiaste actuación nosotros nos preguntan y le decimos es un un óleo 4 por 26 lo hice hace 3 meses hasta que el señor ya se aburrió y ya se fue probablemente lo iba a comprar probablemente pero porque me decía que uno de mis maestros me decía hay artistas plásticos compañeros que ponen una firma entonces mi maestro me dice hay que poner la firma pequeña porque cuando estás en una exposición y si alguien ve un cuadro y le interesa se va a acercar a ver la firma y eso es una garantía de que ya tienes media venta segura y si tú pintas si tú pones la tema no estás vas a mirar entonces es importante todo este tipo detrás de cada cuadro hay una historia y una historia verdadera cada vez que haces un cuadro que enfrentas digamos primera etapa estás dos horas en frente de un y el doble no sabes que vas a pintar segunda etapa pero en el transcurso en la historia de ese cuadro en todo este día aquí empiezan a surgir variantes por todas partes porque de repente tú pensaste en una cosa y el cuadro te pidió otra y de ahí surgió otra idea y de ahí te vas a otro lado y así es como nace yo creo que a la mayoría de los que nos dedicamos a pintar nos pasaron entonces cuando tú la gente se interesa cuando ve un cuadro y te preguntan por qué por qué pintaste este cuadro o qué sentiste cuando estabas con este cuadro empiezas a recordar todo ese viaje y lo empiezas a tratar de explicar pero como no tienes la actitud se pierde el encanto tienes miedo hablar en público estás inhibido no sabes cómo denar lo que vas a contar seguramente a tu pareja no puedes escribir y eres maravilloso tienes excelencia en una narrativa pero cuando te lo preguntan un posible coleccionista ya el hecho de mirarlo a los ojos ya te inhibe ya te fuiste en otra posición y ya no pudiste vender tu producto tú por ejemplo vender un disco vender un concierto arreglar un precio el regateo pedir cuáles son en dónde voy a estar cómo va a ser el clima vamos a puerta cerrada es concierto ustedes nos van a ayudar con los bafles dónde vamos a conectar a quién vamos a tener la entrada cómo vamos a revisar todos los boletos todo eso también a veces se necesita un personaje que entre un personaje que es un carijo que hable fuerte y que teme así que no te intimiden porque después al rato te van a decir que los boletos no te preocupes tú ocúpate de tocar esto es tu escenario yo veo los boletos eso no te preocupes no si me preocupo bueno si me necesitas designar no te preocupas si yo creo que te se preocupa eso cuando todavía estaba me dieron los datos de un coleccionista de ese color un señor maravilloso y él tenía bueno lo invité a comer un turín que es carísimo pero es delicioso y yo ya sabía que le iba a pagar la cuenta porque no dejan pagar a las mujeres no me dejarías pagar nunca ¿no? claro que no claro que claro 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 sí este tal vez al año no es el año no ya todos entonces llevaba la laptop la me acababan de hacer el catálogo pero tiene movimiento el catálogo y el de música y entonces yo estaba mirando a la estación de la cara del señor para ver si le estaba gustando mi cara y me dice ¿se le puede poner pausa? sí le pongo pausa y me dice platíqueme de esta obra se llama pasiones ¿por qué le pone pasiones? mire usted lo que decía del lienzo en blanco está un lienzo en blanco es virgen a quien no le gustaría ser el dueño y poseer a ese ente que está ahí ¿no? en este caso un lienzo en blanco yo soy de las que acaricio los vuelo me impregno hasta abrazo y lo hago mío primero ahí ya le quito su virginidad al lienzo y tenía una cara y lo pasó como ya ya la perdimos y eso que no me dijo nada de tomar y a mí mi color favorito es el rojo entonces empecé a coger los colores rojos a exprimir los huevos en mis paletas que ahora les tengo tres paletas y uso muchísimo la espátula uso las manos las uñas puedo usar hasta la otra parte del dorso de las manos dije pero yo a mí me gusta mucho el café y el vino tinto y entonces ese día dije creo que aquí llevaría y meto las manos al vino tinto en lugar de meterlas al agua entonces dije pues que lleve vino tinto entonces empecé a encuadrar la pintura con vino tinto ¿acrílico? acrílico acrílico y después la metí al café y dije nooo estaba tan comprometrada y llevaba ese juego que además utilizo música entonces estoy perdiendo del tema que estoy haciendo para la música me gusta más el jazz y la música clásica y a veces sus percusiones aplicarán hay que hacer algo así tocando ahí pero toca esas percusiones ay no yo no tocándolo ahí y yo disfrutándolo desde el paraíso esa magia hay que hacer una magia el señor me compró y me dijo las quiero poner porque me empecé a platicar cada historia de cómo se creó cada una de las obras con la que lloré con la que la hice hasta no dormí hasta que la terminé la que subía a la azotea y corría buscando la luz que la luz no se me fuera y me iba a todos los lugares donde había luz y no me está cambiando la luz entonces te cambia totalmente tu obra y si es un abstracto por ejemplo que llegue en la noche y le dé la vuelta al día la noche la tarde y diga ya está amaneciendo de nuevo no ha terminado no me importa no me importa para nosotros no hay tiempo no hay tiempo finalmente bueno tú que había ver en donde las había colgado me sentí muy bien sobre cómo se lo conté a mi hijo porque yo estaba compartiendo muros de paredes de sus espacios en donde me tenía colgada con 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 varios pintores pintores de verdad de grandes artistas clásicos y yo me sentía honestamente menor dijimos que hoy vamos a ayudar ¿no? hoy vamos a ayudar ¿no? sí, no, no todo es actuación 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 yo la yo la y entonces yo me sentía artista menor sentía como que no era muy buena y cuando ese señor me empieza a comprar mi obra y empieza a colgarlo así yo empiezo a compartir dije dice ese señor es un coleccionista y está apreciando lo que yo hago está viendo algo y me dice básicamente lo que yo veo usted es sus trazos bailando con una emoción es lo que yo me llevo a usted y yo ya es muy ya sigue el oye me caí en el curso hay un canto también hay algo de canto no no hay canto porque también es un complemento muy importante les enseño por la respiración y todo eso les enseño el uso de la respiración el uso de la ejercicios para adicción no hay 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 adicción trabalenguas respiración como hacer las pausas como por ejemplo el radio no puede pararte hablar porque esa gente no puede pararte no puede haber tiempos no puede haber tiempos en silencio entonces cómo llenar cómo llenar cómo establecieron entonces les enseño a modular la voz a manejar el volumen a buscarla hay quienes canta entonces los pongo a cantar y ya voy viendo en ellos cuál es cuál es un no problema sino en qué podríamos mejorar en ellos cuando canten un pedacito de una me encantas siempre te los voy a pedir no importa esos los galos que traes es más son educados ¿tú eres educados? vamos sí tú eres sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú estás inmersa también en ese mundo, estás festejando, estás participando con Artag Y entonces nosotros nos dimos a la tarea de hacer cada fin de semana de todo el mes de abril Eventos en la esplanada de San Ángel, en la Plaza San Jacinto Y bueno pues tuvimos artistas, con su grupo Pieza Imperfecta, estuvo con nosotros Patty Ross, con su grupo Black Lion Estuvo Alan Fajardo también, estuvo el Guillermo Briseño, o sea, fue padrísimo Y bueno pues Artag tenía mucho trabajo y sigue teniendo ahorita con las organizaciones Y ya nos hicieron llegar los reconocimientos de los artistas que participaron Entonces es un documento muy importante, es un documento muy importante porque bueno, esto es a nivel mundial Tú sabes que se reportan pues todas las actividades en París, ante la UNESCO Entonces bueno, para nosotros es muy importante estos reconocimientos Te felicito Raco porque si no fuera por ustedes que están al pendiente y que están haciéndolo ¿Quién más lo habría hecho? ¿Qué reportaría México por ejemplo a sus artistas plásticas? Pues mira, están cooperando todos los grupos, en realidad están cooperando varios grupos Pues yo voy a ser muy honesto, a mí no me gustó mucho la organización del año pasado Y lo hablé abiertamente con las autoridades de Artag Este año vamos a hacer algo al nombre del grupo Panis Damaki Con todos los compañeros porque bueno, pues tenemos todo el derecho de desechar nuestra vida Somos trabajadores del Pincel y tenemos derecho de festejar nuestro día Entonces estamos planeando algo bueno, algo bien para festejarlo, para que estamos aquí Y obviamente Artag, Artag es la bandera, Artag es la que tiene la concesión del Día Mundial del Arte El cual se crea en México en el 72 en Paranacar, Caracal y de aquí para el mundo Entonces hemos tenido, el año pasado hubo, pues hubo récords de eventos Porque fue todo el mes, fue una actividad de todo el mes para el Día Mundial del Arte Este año, pues nosotros no queremos pasar desapercibido ese día como grupo Panis Damaki Y estamos organizando algo, ya pronto les daremos noticias, mañana tenemos confirmaciones, verdad Mañana es un día muy importante porque tenemos dos confirmaciones muy importantes para la carrera de todos los compañeros Seguimos trabajando en la cultura y bueno, yo quiero que tú seas la portadora a nombre de la Presidenta de Artag Rosa María Burillo, a quien le agradezco y a quien la quiero Zaira Santos, un abrazo muy fuerte Porque bueno, pues están siempre en pro de la cultura Y a nombre de Artag y a nombre del grupo de artistas prácticos Panis Damaki Y bueno, y con esta reina, ¿qué más puedes pedir? Quiero hacer la entrega de los artistas ¿Qué más quieres? ¿Quieres más? Ya no, esto hay un punto A ver si me permite, son la foto Este reconocimiento para Pieza Imperfecta, para el grupo Pieza Imperfecta Muchas felicidades por el apoyo Digo, muchas gracias, un apoyo A todo el apoyo A todo el apoyo Asimismo, un reconocimiento personal a este gran músico, Arín Quinto Marlina de Número ¡Bien! Ponte para la prensa Y bueno, también a Orián Fernández, que es parte del grupo Pieza Imperfecta Con su líder A ver, por favor Voy a ayudar Sí, vamos a poner pósters aquí Podemos aprile A ver, posando para la cámara Muchas gracias En este momento a los que nos están siguiendo por Radio Apeed Estamos entregando los reconocimientos del Día Mundial del Arte A este gran grupo que es Pieza Imperfecta Trisha Kumaki Trisha Kumaki canta Exquisito, o sea, yo me quedé Yo tengo uno de estos diplomas De los más bonitos que tengo Sí, por cierto Te doy el folder para mí Muchas gracias a todos los integrantes De Pieza Imperfecta Muchas gracias a todos los integrantes Muchas gracias a alguien Como siempre Es un gran apoyo Es un gran apoyo Y este año espero que no sea la excepción Que estés participando con nosotros En esto que vamos a hacer tan padre Y bueno Cuéntanos un poco de alguien quinto De Pieza Imperfecta O sea, es un agazazo escucharlos Gracias Es un agazazo Escucharlos y verlos A colación con lo que dice Nuestra querida maestra De los escenarios De todos los escenarios Sí Gracias Ustedes rompen con el escenario De veras que la gente Se posiciona Cuando los ve tocar De veras Es un espectáculo increíble Bueno pues Muchas gracias por la invitación Por estar acá Otra vez después de un año De no vernos Y bueno También me gustaría Este Bueno yo recuerdo Que ese año También llegué por Por Diana Por Ceci Un saludo Con Cecilia Aguilar Y Ceci Aguilar Que nos esté escuchando Gracias porque Ella fue la que nos invitó Ella de ahí se hizo La conexión bien bonita Con todo el personal Y bueno pues Nosotros como Como artistas A mí también me gusta mucho Como la cuestión escénica Entonces Pieza Imperfecta Trata mucho de que Bueno puedes tener un disco Lo llevas a casa Lo escuchas Y el disco te dice Muchas cosas Principalmente Es como la raíz Pero si tú vas a ver A personas Dentro de un escenario Pues esperas Esperas ver un personaje Para mí siempre ha sido Importante como El llegar Y el tener El respeto Visual O por un show A veces como músicos Precisamente nos pasa Lo que a veces pasa O lo que nos ayuda A tu taller De acostumbrarte A estar atrás En un instrumento Y decir Bueno pues Que el instrumento Hable Pero Yo creo que Cuando estás Arriba del escenario Tienes que decir algo más O sea Hay una persona ahí Que no es el instrumento O sea El instrumento Es lo que te está ayudando A plasmar cosas Pero Si tienes la oportunidad De De estar en un escenario Pues Que la gente Se lleve algo más Que lo que voy a escuchar En su casa O en el coche En el disco Y aparte Pienso que es un plus Porque si te ven Primero en el escenario Y después hoy en el disco Van a relacionar ciertas cosas Tiene que haber Una coherencia Entre lo que dices Y como actúas Y bueno Freaking Perfecta Es un grupo Que ahorita está En una etapa En la cual estoy componiendo Más material Mucho más música Y viendo de qué manera Funciona el colectivo Porque de repente Hay mucha gente involucrada De repente hay poquito De todas maneras Tienes que dar el mismo show O el mismo nivel Pues nada Vamos a un corte Vamos a un corte Vamos a revisar Freaking Perfecta Y con todos Los proyectos No se vayan Estamos en www.radioacet.com Y en nuestra retransmisión Por el canal de YouTube ERMEDIO.com Pláticas de Barraco Y hagamos la suerte Es la noche No se vayan Regresamos Las señales Conocerte Conocerte Recibir Lo que se quiere A media A media A media A nivela A toda Respejarse Dai Mirar Los dos Ya Quiero Atype A Que Nadie, no, no tengo victoria No, 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 no Que serán verdaderías horas No significan nada No, 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 no ¿A qué nos quedamos? Sí, sí, al 5, al 4 ¿Algente tú preguntas? Preguntas Sí, la chica de negro Por ejemplo, hoy en día hay mucha competencia con los medios, por ejemplo, los videoclips y la televisión y todo ocurre a una velocidad rápida ¿Qué pasa cuando el público va en vivo? ¿Qué es lo que tiene que hacer un artista como ustedes, los músicos? Para que ellos visualmente Porque ahorita ellos van a un concierto y supongo, les quiero imaginar que es otro tipo de público como los que vamos a los conciertos de música clásica No esperamos que se esté despeinando ni que brinque por acá el violinista y haga todo eso sino exclusivamente vamos a escuchar la música Básicamente estamos ahí por escuchar su interpretación y a los compositores clásicos a los grandes genios En el caso de ustedes ¿Ocurre lo mismo? Que la gente vaya a ver que ustedes se les peinen azoten las guitarras o tengan un show o que pongan algo para jalar la atención Bueno, yo creo que primordialmente las personas cuando oyen la palabra al concierto piensan en música pero cuando deben interactuar con lo que estás diciendo y deben interactuar con el público se abre ese panorama se amplía como la visión de la gente que nada más llega como lista a percibir con los oídos Entonces si tú le brindas una cierta actitud congruente a lo que estás tocando esa persona pues se va a llevar un bonus algo que no esperaba Y por ejemplo nosotros aparte de que el grupo tiene una serie de personajes como músicos también traemos de buen intento siempre llevar gente haciendo performance que interpreten un poco las ideas que se plasman en la lírica de las canciones entonces no esperan ver por ejemplo a una bailarina de repente haciendo expresiones de cabaret o cosas medio titiretescas doy un poco la oportunidad a diferentes artistas de expresarse cuando nosotros estamos arriba principalmente artistas corporales y eso es como muy interesante porque no tengo mucho el show una experiencia que fue muy chistosa fue cuando participamos acá con el Rajo porque no conseguí que pudieran llegar a las bailaritas fue un poco precipitada nuestra presentación porque me avisaron dos, tres días antes y fue así como ¡Bah! ¿no? raramente digo que no entonces me meto en bastantes líos y organizar todo en poco tiempo pero esa idea era como muy chistosa porque dijimos va a sonar la música ¿no? y pues bueno que parte ¿no? empezamos a sonar y como al medio show de repente empezaron ¿te acuerdas? salieron un montón de payasos de la nada ¿payasos de la nada? ¿payasos? sí pero fue una legión de payasos o sea ¿ellos pasábamos por aquí o qué dijeron? sí eran como 30 payasos y de repente así de ¡eh sí! no hay ganas de eso van a salir de entonces ¡no tiene el surrealismo! así que de repente ya los payasos estaban bailando con nosotros y yo sé una cosa así súper loca ¿no? ¿y algo que a vos nos gustaba a mí? sí ¿te acuerdas? o sea las pelucas de colores acá la cabeza ¡no! sí siempre hay show ¿verdad? es magia sí fue como un show porque aparte pues sí o sea muchas de las rolas ya las teníamos planeadas y secuenciadas con el sketch de las bailarines entonces mucho del tiempo de la rola dependía de lo que estuviera haciendo la bailarina entonces de repente fue así como bueno vamos a entrar a la rola pero te acostumbras o sea también para uno es un incentivo ver a alguien que está desarrollando algo con lo que tú estás tocando el tiempo real ¿tú estás improvisando? bastante de hecho las rolas tienen una ahora le pregunté que si ellos improvisan lo explico un poco cerca del micrófono pero la señorita que me lo dice me lo dijo y no me era muy sexy y yo vi clavar uno ¿dónde estuvo? ¿no estás grabando el video? ¿no? 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 Sí pues por ejemplo el concepto del grupo es tener una estructura de canción ¿no? a veces es muy convencional o sea introducciones verso coro solos verso coro y sacaba la rola ¿no? pero en los solos a mí me gusta que las personas que los músicos desarrollen un solo distinto porque mucha de la música que hacemos yo le llamo es una fusión que yo le llamo Afrofunky Soul tiene que ver es pura música no es algo exquisito me encanta es algo exquisito de veras que y yo espero que en esta celebración que vamos a hacer no vamos a poder escuchar a los otros si estemos pues no lo que pasa es que la horta no pudo venir tienen tocada entonces no pero algo traes un cd aún tienes un usd en mi disco nos podemos meter de todo modo vamos a meter a la música vamos a meter a la música en la edición para que más o menos retomando retomando lo de los solos ¿quiénes de tus instrumentos pueden hacer solos? intento que todos o sea la gente con la que siempre me acompaño es maravillosa porque son excelentes músicos son mis compañeros de hace muchos años y es gustoso porque a veces hasta los retos todos hasta los retos literal en el corazón y bueno nosotros siempre hemos mucha de la gente hemos tocado muchos ganados mucho tiempo entonces pues ellos también son gente que está preparada para improvisar entonces todos podemos tener la la cuestión de decir voy más vueltas y quiero hacer eso o en el momento en que se requiere ellos pueden hacer ese tipo de circunstancias ¿no? si la mayoría de nosotros también tenemos como mucho bagaje del jazz que nos gusta mucho nos gusta mucho la fusión y pues bueno la música negra de la raza negra siempre ha tenido es es que es súper fuerte y va pegado a la improvisación o sea hasta cuando tocas en el ensamble de música africana hay un yep que está improvisando y que está haciendo contacto por la bailarina entonces no puede estar fuera ese concepto del concepto que nos gusta manejar a nosotros entonces siempre la gente está preparada para improvisar o para seguir la improvisación de otro músico y una vez que uno conoce la estructura es decir bueno aquí soleas hasta que tú soleas y me des la salida entonces pasamos al otro pedazo de terror es que padre ¿cómo te puedo hacer otra pregunta eso es muy curioso adelante mi vida ¿de dónde va a ser el nombre del grupo de ustedes? ¿cómo nos vamos a llamar a su bueno es un buen viaje porque piensa imperfecta es que hace rato lo dijo piensa imperfecta a ver ¿cómo fue? pues el concepto se basa en que todas las personas somos un pedacito de algo de todo un universo yo soy un pedazo de güey bueno perfecto un pedazo un pedazo pero no eres perfecto pero bueno eres productivo a la sociedad pero es que no eres esa pieza completamente imperfecta completamente ¿por qué? porque cuando piensa imperfecta es como ¿qué tiene uno que ofrecer dentro de lo que le toca? dentro de lo que uno es a todo su universo ¿sí? y es tan imperfecto que si no fuera tal como es cada quien el universo no funcionaría el universo necesita de cada uno de nosotros para poder funcionar cada uno es un engrande hasta el más más malvado hasta el más bueno que buen día pero no porque eso es perfecto porque no es perfectamente esa pieza que pone ahí exacto no es que sea súper perfecto en el día exacto son igualdades ¿no? o sea ah soy lo peor pues sí pero lo necesitamos así así como sí o sea también y no es así todo el mundo en el freak de quiero ser el mejor o lo mejor y a veces terminas que ir en el otro lado ¿no? entonces es un juego que está inmerso en todas las cosas y en todas las personas y eso hace que funcione esta cosa ¿no? yo creo que es parte de que funcionen las cosas ¿no? que existan las dos que las validen y en la música es como básico eso porque a veces uno cuando por ejemplo se mete a estudiar o sea yo por ejemplo en mi caso empecé a lírico y era muy divertido tocar y le pegas tú le pegas o sea a veces no te interesa qué estés haciendo pero tú le pegas tienes una emoción fuertísima y cuando te metes a estudiar te empiezan a enseñar un montón de reglas que de repente ya no encuentras esa misma emoción entonces tienes que así de repente llegas a un punto en el que tienes que desaprender otra vez para poder utilizar las herramientas técnicas pero volver a la emoción que te impulsó a tocar y si no tienes las dos es muy peligroso porque te puedes volver un virtuoso de la técnica pero no decir nada y si no tienes técnica no puedes expresar tus ideas se quedan a medias las ideas de repente estás pensando en algo que está muy chido y dices ahora voy a hacer tiro y ya se pasó adiós ya pasó un momento que no va a volver aparte porque es al momento es como cuando actúas o sea si te equivocaste en un diálogo ya te equivocaste un teatro no lo puedes volver es que esto sucede con todas las armas exacto que es el momento en el que tienes que expresar y esa pintura ya se ha un rica si entonces todo eso lo resume el nombre que igual no está tan de impacto comercial pero tiene un trasfondo más profundo pues que para el maestro donde donde te donde estás actuando donde te localizan donde te contratan bueno como Pies Imperfecta tenemos nuestro Facebook que es lo de hoy este nos pueden buscar como Pies Imperfecta Músico Banda y ahí trae en la página están como algunos videos presentaciones cosas que hemos subido a la nube y bueno mi Facebook es alguien quinto teléfono 044 044 55 2744 0389 y bueno pues 044 55 2744 0389 y pues bueno dentro de todo esto pues también hacemos música africana música del Brasil con un muy buen grupo llamado Batucada Ganesh que tal vez en algún momento podamos llegar cuando ya sabes que estás invitado los profesores están abiertas le echan un compromiso de que vengas a tocar de empezar exacto con tu emocionado y con esa vibra que bueno a mí me tiene motivado muchas gracias de por aquí estaremos por si ya sabes que mi pastor es jazz y es más que es un cubano y son unos afrontillanos y bueno o sea uno de los mejores exponentes que yo he conocido te manda muchos saludos y se te aclaró hola le debo un saludo así le debo una visita por allá pues hermano ya la cumplió años por cierto felicidades ahí estuvimos ayer yo no estuvimos ayer en el sector del CIR festejando a nuestra querida de Anita y bueno dándole la despedida que se nos manda a la de cada mujer si nos pasamos muy padre estuvo este muy bien muy bien el evento ¿no? de Anita iba vestida la usanza medieval Mariana Tapia nuestra querida colega también iba a ver la usanza medieval estuvo padre estuvo muy padre contigo así con con esos menús de aquellos de aquella época está muy para la ambientación y todo yo no pude caracterizarme ni mi armadura o caratería no me lo pegaron ya por el caballero del Zodiac no yo si soy hombre maestro pues muchas gracias muchas gracias no se vayan vamos a ver a Bernita para que vean más qué calidad de interpretación de narrativa escénica porque narrativa ahora no se cumplió más pero bueno así se desnumbra cuenta cuentos mientras más hoy me permite adelante con este con este no se está en este sí tenemos un aplauso por favor pues mira viendo que ayer fue un día internacional de la mujer les quise contar esta historia que habla sobre sobre si quieren tener niños o no y todo comienza sabían ustedes que a veces Dios se aburre y cuando eso sucede pues cuentan que se asoma al mundo y empieza a escoger a alguna familia a ver que empiece a explorar que ve de alto y ese día ese día el creador el creador se fijó en Juan y Juan no me dio sus títulos tan simples y sencillos como lo es su amor ellos ellos estaban recién casados él él era carpintero oficio que había heredado de su padre y al cual también su padre lo heredó de su abuelo era muy trabajador era buen muchacho ella ella era una joven orgullosa de ser una ama de casa ellos se conocieron se trataron se enamoraron y luego luego se casaron y ahora ahora se embarazaron en eso se fueron muy original porque normalmente se embarazan se conocen se tratan a veces se casan si bien les van y pues en la actualidad ya es otra cosa el caso es que cuando se casaron él él se vio reflejado en ella por primera vez y ella ella sintió que que había nacido para ser un único padre a los pocos meses ella comenzó a sentir dentro de su cuerpo un cuerpo distinto algo que le era ajeno y propio a la vez algo que que no podía acariciar con las manos todavía pero que si lo acariciaba con la mano los dos vieron su amor reflejado en esa actitud era que venía ese día que Dios los observaba y acababan de comer era alzar la cocina bueno ellos observaban los platos y gracias a Dios ahora los jóvenes cooperan tanto en la casa que él empezó a alzar pues había tantos frijoles una ollita con frijoles unas tortillas un tantito queso pues era todo lo que había cebolla bueno no estaban preocupados sabían que al otro día le pagarían una mesa que acababan de entregar en la mañana bueno ellos vivían allá por el abusco y cuando empezó a atardecer salieron ahí al jardincito donde había un árbol de naranjos se sentaron al pie del árbol y vieron como caía la tarde platicaron platicaron sobre el embarazo y todavía no se hacía el intersonismo así es que ella le preguntó y le dijo oye Juan ¿tú qué quieres casar? niño o niña y él pensando en la tradición familiar de que su papá había enseñado su oficio le dijo pues niño así yo le puedo enseñar todo lo que sé ella sonrió sonrió porque nosotros las mujeres a nosotros las mujeres nos da lo mismo lo único que queremos es que nos cansamos y felices así estaban platicando ya acababan de oscurecer cuando a lo lejos por la carretera vieron que se acercaba un auto y él preguntó no alcanzaba a ver bien de lejos y le dijo oye ¿quién será? y en ese momento se dio cuenta que eran sus padres son mis papás en ese momento a él lo invadió el orgullo pensó que no había nada que ofrecerles jaló a Juanita y le dijo vente cállate no digas nada vamos a apagar la luz y que pienses que no estamos y que estaba a punto de decirle algo pero no la dejó como todo un tiempo llegaron los papás vieron todo apagado y cuando se dieron cuenta que nadie había pues de acuerdo Juanita no quiso decir nada pero volvieron a salir ahí al jardín ya estaban las estrellas bordando la noche cuando de repente a lo lejos otra vez vieron que subía otro auto y él llamó y le dijo ¿y ahora quién será? y Juanita le dijo son tus padres pero espérame lo tomó de las manos y le dijo por favor por favor ten confianza recibe y él se quedó impresionado y ya antes de meterse arrancó unas naranjas del árbol agarró un buen manojo de hojas y se le dio cuando llegaron los papás encontró lavando las naranjas a Juanita se secó se secó con la ropa que traía con el mandil ya lo saludó y dijo que se sentara donde se sentó cuando estaba la cocina a la puerta de la ventana la puerta de la cocina a la vista y él vio cómo se movía con los frijoles lo que hizo fue molerlos en la ecuadora los pisó las tortillas que había las vio y con eso hizo un platón de frijoladas picó cebolla y con el pocito de queso que le quedaba y vistió las frijoladas y luego con las naranjas las peló las picó y las picó en cuadritos pequeños le picó también cebolla le puso oreña le puso pedacitos de chile de árbol que para mí ella es de Jalisco porque allá hizo el llama pico de cacho después con las hojas hizo una gran olla de té de hojas de naranjo y eso cenaron cenaron encantados los papás estaban platicando sobre que sería si iba a ser niño si iba a ser niña les llevaron ropita cositas Juan que estuvo observándola paso a paso que parecía increíble lo que había hecho Juanita salieron ya se fueron se despidieron los papás salieron y los despidieron les dijeron adiós Juan en este momento abrazó a Juanita le besó el vientre le besó la frente y le dijo ya no quiero que sea niño quiero que sea una niña y se convierte en una mujer tan generosa tan inteligente tan linda como lo es y ella sonrió y le da cuenta que allá arriba el creador el creador sonrió sintiéndose orgulloso de su mejor creación la mujer acuérdense que nos complementamos ni nosotros ni ustedes ni ustedes fue la primera mujer que vivió por sí y el hombre no pero no son tan imícitas también pueden cargar las cajas cuando nosotros vamos a comprar y garrafón también y garrafón del agua yo escuché yo escuché yo escuché ayer uno de la esposa de Jack Cousteau que era cuando se fueron él quería ya saben conocer el mar y tomar videos hacer documentales y todo esto y tenían un poco tiempo casados entonces le platica a su esposa que tiene este sueño que quiere que ella lo acompañe con él y ella le dice pero con qué presupuesto y él contesta pues vendemos la casa y vendieron todos sus bienes compraron un barquito y se fueron se echaron a la mar con el equipo que lo estaba acompañando como tú tus músicas llevó a su equipo que lo estaba apoyando también y que si esto resultaba lo podían vender a alguna televisora o a algún canal de televisión entonces pues sería fantástico y en un momento ellos se acceden dejaron el barco se fueron buceando para tomar los videos y vino una ca tormenta y la dejaron sola ella en el barco vamos a ir a un punto podemos estar en San Pablo vamos a ir a regresar en un momento con esta relación que está muy interesante continuar regresamos estamos en www.radiofix.com y en nuestra retransmisión por el canal de Youtube GR Medios Presentes pláticáselo al rato y hagamos el vertido es la 1.50 y regresamos este exquisito programa con este esprendido programa regresamos y bueno para acabar para ver el final de esta gran historia que se queda sola en el barco se va a la tripulación se va a Jack Gusteau con todo el equipo a hacer su exploración debajo del mar todo el bus y en eso viene una gran tormenta y ellos ya no pueden regresar al barco y él se preocupa mucho porque la esposa no sabe nada de navegación esto incluye que no sabe usar o manejar un barco entonces ella como somos de aguerridas las mujeres como nada nos imposibilita para poder sobrevivir tenemos la supervivencia el instinto la supervivencia y todo esto entonces ella arranca el barco y empieza a ingeniárselas para llevar el barco hacia donde ellos estaban pero la tormenta estaba hacia donde ellos estaban la tormenta le impedía que el barco y ella aguerrida como era se volvía a partir la cara con las olas del barco y ella y así estuvieron ocho horas hasta que finalmente llegó a tocar tierra y no se había anclado entonces solamente su intuición le dijo apaga los motores y en algún momento el barco el vaivén de las olas te va a llevar a tocar tierra y así fue como subieron estos hombres y pudieron vender el documental que pudieron ellos hacer salvó a la población salvó a su esposo y ahora este es Jack Gusteau gracias también a una esposa a una pareja una mujer que pudo unirse a ese sueño esta tarde eso es todo bravo y bueno pues en el marco también del día internacional de la mujer que fue el día de ayer pues un abrazo y un saludo a todas a todas las mujeres a todas las mujeres de este mundo es un asunto de que somos las que llevamos el control de las cosas si hubiera sido una historia machista hubieran dicho había chocado con otro barco no alcanzó ya sabes todos los chistes que hubieran salido también no se puede estacionar pero bueno que todo salió el nombre de él al final eso es un poquito retrógrado es como la tarea de todos la película esta dispazada sí porque todo salió el nombre de él al final bueno era una época en la que el poderamiento femenino todavía no estaba tan en agua y camada ahorita ya se da un poquito más de de respeto y crédito real y bueno las mujeres los hombres somos muy fuertes y lo que quieran pero las mujeres pueden dar luz ahorita se me dijo a la mente una mujer en el labor del parto 24 horas imagínense lo que es eso somos como hombre te vas ya no me imaginas yo la bebí como hombre va te entrenas y dices que esfuerzo que duro entreno y luego piensas en una mujer en el labor del parto mejor no se callan pues que bueno que bueno muchas felicidades a todas a todas las mujeres no se queríamos sin las mujeres bueno no seríamos simplemente no estaríamos simplemente una felicitación y bueno yo ayer ya me encargué de mandarles muchos pensamientos a todas mis mujeres muchas gracias y felicidades y bueno en torno a esto maestro tenemos con nosotros al maestro Isaac Romanus bienvenido y feliz gracias aquí estoy bien me da pena que se pare y bueno el maestro escritor poeta músico actor poeta no se pero bueno supongo que toda persona enamorada de lo que hace y enamorada de la vida es un poeta a su manera pero bueno muchas gracias por la invitación es un gusto estar aquí con ustedes gracias a ti maestro por el tiempo sabemos que estás muy ocupado yo te agradezco desde hace como medio año hoy por poco no llego porque me perdí la gente que me conoce que me ha invitado alguna vez ya sabe que me pierdo me pierdo donde se siempre llego pero tarde pero los numeritos están raros en la calle yo soy un hombre sí es el quinto la vez en la ciudad vamos perdí me dije hace ratito le pregunto a una persona que tenía una donde tiene un negocio de impresión de borras le digo el 637 me dice no no sé para dónde es la numeración pero ya me lo haría la pregunta le digo sí no sé entonces yo aquí le digo al joven oiga busco al maestro Rafael González no no le digo al raco ay al raco sí al raco así que eso es un efecto así que muchas gracias a los que andas ahorita en la grabación no estás en grabación estoy en un montón de cosas ahorita pero también artista plástico también un poquito apenas el año el año pasado a tomar la pintura pero lo que pasa es que voy picando voy picando y a veces yo soy lo que tengo que ser en el momento y bueno ahorita se dieron muchos proyectos ahorita el próximo que tengo el 18 hay un concierto con el ensamble mítica que es un quinteto que hice ahorita con las mujeres yo no toco en el escenario pero estoy detrás de todo este proyecto tenemos una chelista tenemos ahorita una violinista bueno que es la misma que estaba en la sinfónica juvenil me parece tenemos ahorita una pianista clásica una guitarrista una cantante de jazz cantaba jazz Manoush pero bueno hombre padre entonces ellos se lanzan el 18 de marzo corregidor de Querétaro y van a compartir el festival con Lila Damos entonces ahorita tenemos esa puerta abierta tenemos más adelante el lanzamiento del otro libro Leviatán que es la segunda novela que voy a publicar creo que tengo un poco con la maestra Roxana Buley por ahí un evento de caridad lo veo en los cuadros pero todavía no se ve y ella me va a ir diciendo que así estaba en el día de la el 14 con la maestra Buley sí Wiley 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 Roxana Roxana Wiley le vamos a hacer publicidad también porque es mi amiga además es un ser humano íntegro es maravilloso Roxana Wiley se presenta en el 14 les ha dado 14 en el centro Banamex Banamex en Santa Fe en Santa Fe es una plática ahora que sí continúa pero no sé si es en no puso no pusiste dirección no sé si es en Santa Fe la vamos a acompañar en la misma Wiley bueno yo digo Wiley Wiley pero tenemos también ahorita el rodaje de la película de Lumen y bueno apenas fue el primer rodaje es una película inspirada en lucha libre y también tengo ahorita la miniserie que yo estoy haciendo por pasatiempo igual inspirada en lucha libre pero es la historia de un desluchador cómo continúa la vida después de que las lesiones lo retiran y bueno imaginemos que un tipo es exitoso dentro de lo que hace de pronto al día siguiente ya no tiene empleo no sabe hacer nada pero tiene siempre una mentalidad muy positiva finalmente el personaje es un sujeto bastante noble entonces por ahí ya compartí en Facebook en lo que fue el porcometrán se está realizando un teléfono celular que es la innovación entonces estamos haciéndolo a bajo costo todo en teléfono celular y en un formato marco y negro que se ve bastante dramático ok sí pero se vienen bastantes cosas ahorita se vienen se vienen muchas cosas fíjate cómo se dan todas estas silencias con la pasión con la música pues también hay un musical ahorita no sé si por ahí pudiste ver este ahorita le comentaba a la maestra que estamos en Querétaro como miembro de una asociación civil pero enfocada a la cultura entonces me invitaron a participar está también el maestro Luis Montaño que es director de la simfónica de Querétaro es la persona que escribió el himno de Querétaro y bueno estamos armando un musical y a través de SIO tenemos que llevar un día y bueno ya tenemos la invitación al Summerfest de un día pero tenemos inspección ahora en un par de meses a ver qué tal se llama Esca que es musical y bueno vamos a abordar un poquito sobre sobre la teología la hispana ¿cómo ves? anda muy movido el maestro pues está saliendo todo yo sé yo no sé yo estaba tranquilo en mi casa bueno pues es que si uno está un ritmo chavo ¿cuándo? pues a darle ¿no? a darle a todo lo que salga y ya o sea a mí algo con lo que me identifiqué que comentaste mucho hace rato no me gusta decir que no oye ¿ya se ha escrito algo musical? no pero bien sí ¿cómo lo vas a hacer? voy a aprender ni modo o sea es que no hay de otra igual ahorita me paso con lo de la actuación yo tenía años que no había actuado o sea lo único que yo había tenido de actuación fue justamente desde Azteca en la primera oportunidad tengo un programa que se llamaba infarto y ahí tengo la grabación y la veo y digo ¡ay! ¡ah! entonces se hace así ¡no hay infarto! ¡no hay infarto! yo lo voy y digo ¡cristo! pero bueno entonces este ¿qué es lo malo de que no sabemos qué decir? no sabemos decir no todos nosotros bueno ahí estoy aquí en el micro oye ya está comiendo tacos o algo tiene que estar aquí y vos pero pero bueno ahí ya tienen la oportunidad ¿no? que ser aquí te tratan muy bien en las torne yo tengo recuerdo pero pero este uno como chavo no es ¡ay! yo sí voy a salir de aquí y voy a hablar a mis cuates para que me vean y ya salga así de los sueños pero tenía años de que no acababa entonces me invitan a esta película yo pensé que era un papel yo pensé que era algo chiquito vaya una participación como como en otros proyectos voy y resulta que estaba en la un actor de teatro que se llama Pedro Mira muy bueno por cierto estaba un montón de cámaras producción había como 30 agentes ahí en el set me perdí entonces llegué le dije ¿puedo pasar al baño? ah sí pasa al baño si quieres sales y ya grabamos le pones tu vestuario le digo oye ¿no va a haber ensayo? no son profesionales todos oye pues en eso pasó al baño se me olvidaron los diálogos y empezamos a improvisar y salió bien y bueno no sé por qué me agarraron pero estoy muy agradecido sales como un ganeador como un luchador se llama Lumen el proyecto si si no está padrísimo me hicieron pruebas de máscara la verdad se vuelve y no se hace las legeras con una parada para luchar es que pues lucha siempre practique tres meses o sea no pero boxe cuatro años así me da un poquito de nociones practico algo de gimnasia aprendiste a caer sin albostro porque de eso no porque no te creas porque no te creas o sea cuando boxeaba el analismo de la ropa unas veces tengo cortes inventales y dijo mi padre que me dijo oye te vas a dedicar a ser boxeador y me dijo no te estás pregando ni miedo antes de escribir entonces es muy raro que es un padre pero no si mi papá es un buen cerebro no mi papá mi papá es una persona que siempre 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 me apoyaron pero pero es así mi papá es una persona una sola pieza y y fue lo que me dijo o sea no es cirujano imagínate imagínate estuvo en urgencias estuvo como 30 años en urgencias entonces yo creo que tenía esos motivos sí bueno pero bueno este año ha sido muy bonito el año pasado igual conocí mucha gente que conocí aquí conocí a Mirza conocí mucha gente que me ha abierto muchas puertas y bueno yo he tratado de responderlo mejor miren somos porteros mi esposa canta de hecho el ensamble que hice bueno el proyecto es con ella yo no voy a tocar en este concierto pero el evento es con ella y sus chicas ¿eres tú como el representante de ese ensamble? no yo soy yo soy esa cosa rara que yo soy esa cosa que marquine todo yo también la diversifica la diversifica no, porque yo yo tenía que cumplirla porque con todo esto del libro ella me apoyó mucho entonces cuando ella pensó que se venía de Chiapas para acá por 15 días y se casó y ya no regresó a ver a su familia si no está esta escarcazada dejó todo dejó todo ella cantaba en Camino Real y bueno llegaron a tener presentaciones con Daniela Ramos ahí tiene sus fotos en su peso llegaron a abrirla entonces lo dejó todo por apoyarle y por lo del libro sacamos lo del libro tuvimos tropiezos descalabros el año pasó ya sacamos una segunda edición mexicana con muy buena con muy buena aceptación y bueno entonces yo tenía que cumplir eso también entonces yo quiero porque a mí quiero que salga los proyectos porque no todos se tratan de uno ya ven que es cosa de dos o sea además el maestro el maestro recibió el premio ráctico hace como un año en las capozas hace como un año sí así es quiero hacer una fe de ratas porque dimos más la información la exposición se llama el arte de invertir en arte es del que el 13, 14 y 15 de marzo a las 17 horas en el centro Banamex ese es el que está ahí en el conscripto no en el conscripto enfrente de la restauración Banamex no está Banamex efectivamente el centro Banamex está en el conscripto y Banamex está en Santa Fe por el hipódromo pero tampoco no hay cariño hay cariño no hay cariño claro que sí estamos acá a ayudarles promoviendo su evento a Rosy en el arte de invertir en arte no se lo pierdan la inauguración de ella va a ser el 14 de marzo el evento el 15 de la empresa y termina el 15 en el centro Banamex es la entrada libre para todos todos aquellos que quieran ir a ver una buena exposición así es perdón maestro por la interrupción pero es que era importante porque es una mala información y pues la gente esta lleva como ha venido a la universidad y otros para Santa Fe que bueno que se puede repetir todo y otros para Santa Fe y no pues no resulta que no era ni uno ni otro entonces una discopamera o no para mí también que era bastante ya se me olvidó quizás si no pero la historia es una novela que tú eres una pieza importante pues no se es importante no es importante pero al menos quiero apoyarle a ella y a las chicas justamente ayer que estábamos con esta cuestión de la idea internacional de la mujer platicaba con mi esposa digo yo no me voy a subir a tocar no me voy a subir a cantar mucho menos porque uno no tiene que estar siempre arriba no tiene que ser el protagonista de todo y creo que es algo con lo que muchos artistas a veces tienen ese problema de lidiar no saber hasta cuándo hasta cuándo bajarse a veces uno ayuda estando más abajo entonces ahorita yo estoy muy contento porque las dos ya no tienen ahorita ensayos maratónicos porque apenas se logró este ensamble y ya tienen el concierto de 18 se llama Mítica el grupo ya empezaron a mover sus paguitas de Facebook bueno poquito a poco pero va a estar muy bonito va a estar muy muy padre y ojalá nos pudieran acompañar estamos cubriendo eventos por cierto un saludo a a don CELS 66 con esta exposición que tuvieron el sábado de la maestra Jimena Romero que tuvimos que la tuvimos allá en entrevista con este arte textil estuvo muy interesante muchas felicidades el maestro Jimena y un abrazo Max por otro logro otro logro más para ese gran centro un saludo una pregunta una pregunta ¿cómo eso lo puede ver la gente en la página de Gerro Pérez también? de Gerro no esto en algunos eventos si los estamos cubriendo juntos en otros lo que pasa es que Gerro en media segunda también acaban de cubrir el evento de este homenaje que hicieron en el cerro carrilero que estuvo muy interesante y bueno ya tendremos algunas anécdotas que pasaron ahí también medio interesantes andamos repartidos por todos lados queridos todos fue un placer compartir esta mesa en esta cabina muchísimas gracias me tengo que yo me tenía que dar una y media pero estoy súper a gusto como siempre muchas gracias por invitarme una vez más siempre me la paso genial de verdad fue un placer conocerlos a cada uno de ustedes mucho gusto y saludos a toda tu gente que nos sigue ya soy parte de Gerro que Dios los bendiga y seguimos en contacto y bueno traemos todos los proyectos que tengas muchas gracias este seminario o este taller es únicamente este sábado es únicamente este sábado va a haber otro el 28 y el 29 de marzo también más que el sábado y el domingo ahí mismo en el mismo lugar pero este es para la gente que asiste a castings es una experiencia de actuación en casting porque hay veces que hay muy buenos actores que van a casting de comerciales o para cine se ponen mega nerviosos les dan ahí mismo el texto y no saben cómo transportar esa escritura ese texto en papel a una emoción para hacer una cámara y saber cómo lo van a hacer y para eso es gente por ejemplo que no tiene experiencia que son modelos o que han ido como con programas a un tiempo han ido haciendo comerciales y no tienen ninguna experiencia como actor y quieren crecer quieren ser mejores actores o mejores ante la cámara para un casting entonces tenemos así como ustedes cámara de video estará acompañándome Miguel Ramos Ariste que es un director que ya lleva 16 años en el medio de dirección de casting él estará también compartiendo conmigo la clase y pues les vamos a dar todos esto es el 28-29 en Cuyacán en el centro 3 muchas gracias por Facebook Ana Laura Espinosa con eso o Ana Curiel para la pintura mía que es una africana que está ahí Ana Curiel ahí me encuentran y también ahí están me estoy subiendo la publicidad ¿vale? muchísimas gracias no, pues un aplauso por favor vamos a dar un corte regresamos en un momento no se vayan estamos en www.radioespeed.com y en nuestra retransmisión por el canal de YouTube que el remedio se presenta platícaselo al Raco y hagámoslo divertido 2-22 no se vayan regresamos empezamos con este programa con grandes artistas con grandes estrellas con grandes representaciones de la farándula en este programa y bueno cada programa es un placer cada programa es una charla entre amigos como nosotros decimos y bueno vamos a abrir otras secciones ahorita les doy el dato pero pues seguimos con el maestro Román el maestro que onda con todo esto que onda con tu vida a que horas duermes a que horas descansas estoy tratando de dormir ahorita mis ocho horas pero no lo consigo siempre yo creo que a todos nos pasa pero de pronto entro a la vez y veo que están todos en línea pero entro a las tres de la mañana y están todos conectados es como el club de Batman nos vamos a patrullar que todo esté bien todos desde la parte en cueva pero es que es muy bonito yo sé que hay horas muy creativas en la noche y nos dan una atmósfera muy tranquila en la introspección lo más posible por ejemplo yo voy a escribir desde la noche pintar no puedo yo de noche yo sé que tú pintas a todas horas pero yo no puedo pintar de noche en cambio para escribir tengo un escritor como de este tamaño muy chiquito muy chiquito y ahí me voy a poner en ese recono y ya después y que pasan unas horas deshecho como 40 páginas y me quedo con la pero que salió bien pero tu lucecita no para no intentar la mierda pero fíjate que ahorita realicé la pluma y el lápiz porque no sé si es por un por sentimiento de nostalgia pero me siento pero me siento muy cómodo me siento muy cómodo así siento que estoy en otra época cuando trabajo y no molesto es rico es rico regresar a las raíces las partes básicas yo creo que sí las raíces son las raíces yo también yo prefiero hacer una consulta en un libro que en el internet o sea hasta el olor del papel las plumas yo también todo lo escribo y después lo transcribo pero sí es una cuestión mágica cuando compras un libro nuevo y lo abres el aroma que tiene es algo que no te puede dar ningún libro electrónico además de que las fuentes a veces son un poquito falsedas hoy en día alguien quiere escribir su artículo en Wikipedia y los chavos entran a Wikipedia y se van con la pinta la página de Desinforma yo como dos o tres veces caí en la pinta se murió Chávez se murió Chávez ¿qué pasó? ¿otra vez? y hay un museo así que dice ¿qué pasó? ¿qué es importante? Chávez lo que dice Chávez primero se murió el estrito a tu las hermencias a la repente de que me nací con mucho respeto y no es de la catástica yo vi un bebé yo vi un bebé que bueno fue una situación triste porque falleció el chispíritu pero triste para mucha gente del medio ¿no? pero me dio mucha risa porque sale una puta de Chabelo enojado y dice te lo dije cuando al final se lo iba a quedar uno no lo viste si lo viste no, pero sale con la cara así Chabelo y tú te lo imaginas a ese chavo no lo dije a ese o sea te lo imaginas sí, también cuando cuando falleció Capulina se voló se voló por tercera vez que se voló si Capulina y la cuarta fue la vencida que también falleció el de Microsoft ¿no? aquellos tiempos por aquellos días sí, sí y salió un cartel donde estaba formado Capulina para llegar con San Pedro y atrás le toca oye ¿qué es la cola para para el cielo? no, no lo sé tal vez puede ser esto caía muy bien que me caía muy bien porque muchos de niños crecimos viendo eso en la televisión y vendían los famosos libros del Capulinita sí el cuento que finalmente no era la literatura más fina pero en una forma de acercar a los niños a la literatura y en el chiste es muy largo esos son de los pocos chicles mentales que valen la pena ¿no? de repente te olvidas de 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 la información, no requieres un relato, y te la pasas bien es un chico en el tal pues bien maestro donde te pueden contactar con que proyectos vienen en puerta pues me acabo de acordar ahorita del doctor, el 18 bueno el primer, empezamos por el inicio obviamente, el 18 tenemos el concierto de Mítica en Corregidora, Quilétaro, vamos a estar compartiendo escenarios con Lila Dao no se si vaya a haber alguna participación en conjunto, pero bueno vamos a estar ahí en el mismo festival, en el mismo escenario vamos a estar ofreciendo lo mejor del grupo Mítica, tenemos esa misma semana, el 21 que es el día internacional del Títer, por si muchos no lo sabíamos bueno entonces vamos a ofrecer una función gratuita para niños en Querétaro, Querétaro me parece que se llama el Tardín del Arte bueno va a ser un teatro guiñol va a ser una función de teatro guiñol para niños y bueno esto de la mano de la Asociación Orgullo y Tradición y de la Asociación Civil de Artistas a la que pretende Escoallar el 26 de Junio me parece que tenemos el lanzamiento del nuevo libro y la nueva novela con mi casa de historia Alebrijes y bueno ahorita lo que es la grabación de la película Número, ahí yo no puedo decir más realmente ahí nada más estoy actuando y yo creo que es un proceso que va a llevar algo de tiempo pero va a ser muy interesante porque hay participación del luchador solar según me comentaron él me va a dar una rastrada en el rey va a estar muy divertido eso y tiene cualquier acero de doble espero poder venir después al programa espero poder venir o que pongan una rampa o por lo menos con máscara pero bueno tenemos también este cortometraje que se lo voy a ir subiendo cada vez como invita a José Ramón Chapa a actuar en un papel en este proyecto Ramón un abrazo hermano el sexo también me la creo con los castings oye si ayer Víquez se quedó creo que en una serie del once yo casi creo que se quedó un papel que bueno me da mucho gusto por él aquí le mandamos saludos no hay mucha gente a la que no le quisiéramos dar saludos y un gran honor para expresarte porque de hecho nos dio un reconocimiento de su programa Lengua Suelta recuerdas para el equipo de expresarte es muy buena onda un abrazo hermano él me invitó una vez a participar en una serie que graban que se llama El Eterno Retorno fui a grabar un capítulo muy padre la verdad es que es una persona que le ha echado muchas ganas y tiene mucho que... y gran productor de artistas aquí nos han traído grandes artistas si, si la verdad es que si es conozco a medio mundo y en lo que él se dedica que además está en el periodismo bueno él se mete hasta la sala de su casa de María Solgé de tanta gente que conoce que es muy cerca de él no pues que bien maestro que bien es un placer tenerte después de andarte correteando medio ay no no que pena que es lo que comentaba compañero que me da mucha pena porque seguro que no era por payaso es que ya sabes que sube en su labrillito si 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 y yo dije ¿cuánto me vas a pagar? pues le costó ya me llegó el precio si me costó la producción pero bastante pero al final le cuesta se tuvo que ir a la compañera también que no caben aquí aquí no cabe paseo en este video no pero estoy muy contento y otra iniciativa que les quiero platicar que estaba comentando con la maestra estamos grabando audio libros y audio cuentos con la intención de promover la literatura clásica infantil comunidades donde no saben leer y escribir entonces ahorita ya me dio sus datos esperemos que podamos trabajar más ahorita ya subimos el ruiz señor y la rosa pero lo que queremos es que todos los niños que no saben leer y escribir aprendan que conozcan Oscar Wilde que conozcan a Gibran a grandes grandes literatos pero no a Gibran Tobal ¿verdad? no a Gibran Calil Gibran Calil en el rey si no o sea que palabras bueno tú debes de conocerlo muchísimo estoy seguro estoy además es pintor si hay el plástico si tiene una obra increíble increíble yo tengo una versión del jardín del profeta el jardín del profeta y justamente viene ilustrada por él muy bonitas ilustraciones en sanguina todo el loco no la tiene ninguna del loco pero no la no la no la no la padrísima padrísima yo soy un un ferviente admirador de las parábolas de Gibran el jardín del profeta el loco ese fue el primerito que yo conocí y tengo también uno de de cuernos me gusta un poquito me gusta un poquito más Oscar Wilde pero bueno ya es cuestión ya es más ya es más clásico Oscar Wilde es otro otro estilo entonces le digo no y otra otra época completamente distinta y bueno Oscar Wilde en muchas de sus obras se refleja esa crítica hacia la sociedad aristócrata pero ahora si grabamos lo que es el Dice Te Feliz que es ahorita que estamos invitados muchas gracias muchas gracias no pues que es padre me da mucho gusto y al equipo que me hace verte aquí que no sea la última vez no y ya voy a llegar temprano si hombre aparte que nos cobra llegar tarde imagínate no que ni vos si es cuantas veces no pero hemos llegado y me da mucha pena no es a propósito pero vamos a poner un yo porque está el metro para acá no ahorita vamos de Tocopzulán pero a Querétaro no a Querétaro me estoy hasta el fin de semana lo que pasa es que ahora estoy lleno y viniendo por ejemplo el 18 que fuimos el concierto ve presentas el concierto te regresas voy a Scali el sábado otra vez vamos y tenemos este y aparte tenemos lo de C-Off del musical que es apenas lo estamos hablando pero tenemos inspección entonces de ahí si les gusta el avance que llevamos pues si nos vamos si no nos quedamos aquí pero va a estar bien va a estar bien yo comparto el puesto en el Facebook fotos ahorita que me ha llevado a ver unos lanzantes religiosos bailan desde conchero hasta otro tipo de danza pero es impresionante la fuerza en todos estos lanzantes la energía es impresionante si la energía una negruta yo tengo un amigo que bailaba concheros ahí en el soca y sus hijas también entonces pues bailan descalzos ellos bailan descalzos uno te quema el piso porque en la plancha el soca antes que los dejan bailar en la plancha el piso con zapato te quema y dice mira lo que pasa es que recibes una energía del piso que no sientes nada más sientes como te invade esa energía todo el cuerpo pero los pies no lo sientes cuando terminamos pues los pies están ensangrentados cocidos de calor pero no lo sientes al contrario son energías tremendas andan chillen de ruedas no vamos a salir un saludo a mi querido Roberto donde quiera que estés ya después se le dedicó el danzón y ahora baila el danzón un saludo a mi querido un saludo a mi querido un saludo a mi querido son de ese clásico de la escuela muy padre pues que bien maestro que bien muchas gracias muchas gracias por estar aquí no te vayas queremos que te quedes hasta el fin del programa todavía tenemos algunos minutos y bueno vamos a ¿dónde lo localizan? ¿dónde lo localizan? ¿dónde lo localizan? bueno mi página en facebook es romanos y sacanida ahí pueden entrar me mandan solicitudes yo con mucho gusto me pongo un contacto con ustedes siempre contesto a veces me traen un poquito porque luego llega mucho inbox y me pierdo pero o me pueden mandar un correo contacto scripto arroba gmail.com y bueno ahorita voy a estar compartiendo voy a hacer yo con un blog o alguna página para ir compartiendo todas las actividades porque además quiero que sea retroactivo eso o sea no solo presentar lo que yo estoy haciendo sino hacer un intercambio una sinergia con la gente a mi me gusta mucho hacer alianzas a donde llevo tratar de oye a ver venga ah pues yo resultando hago eso entonces es lo que me gusta hacer creo promuevo alianzas y bueno todos nos valemos de eso ¿no? muchas gracias un aplauso por favor y bueno dentro de todo esto pues expresar que también se ha dado la tarea de ser un escapalate como siempre nos ha caracterizado hay cosas muy positivas hay otras no tanto tú lo has vivido en carne propia con las subastas que hemos intervenido este donde no hay una organización donde no hay una seguridad y sobre este marco pues también tuvimos una noticia un poco desagradable en torno a este festejo que se hizo en el teatro ferrocarrilero donde por supuesto hubo que irá remedios tomando la nota y que Gibran Tobar rechazó una medalla que se le daba al mérito artístico Rigo Tobar y bueno haya pasado lo que haya pasado yo creo que no hay excusa no hay justificación como para haber hecho esta grosería y te damos los derechos de réplica Gibran Tobar cuando quieras aquí está tu casa nosotros como apreciamos las cosas pues en realidad no fue muy positivo porque pues en el mismo evento se le otorgó también un reconocimiento muy merecido a José Luis Carrillo que agradecieron aún con la pérdida tan cercana que tiene nuestro hermano agradeció un poco muy conmovedor muy conmovedor el sentimiento que llegó a las lágrimas donde estuvo el grupo Minamar también actuando y pues sale un imitador de Rigo Tobar digo yo creo que todas las imitaciones a lo mejor no tan buenas a lo mejor sí pero al final de cuentas son un homenaje a cierto personaje y hay que respetarlo entonces con este pretexto entre muchos salió el promotor de Gibran Tobar diciendo que era una falta de respeto que no se lo merecían que rechazaban el premio y ya después salió Gibran pues teniendo la medalla ahí que le estaban entregando a mi padre como reconocimiento de la rechazón del público yo creo que es una falta de respeto al público yo creo que como se dieron las cosas si ellos sabían estaban conscientes del programa pues le habían dicho en privado no simplemente no lo acepto y ya ¿por qué ese protagonismo por qué esa mala difusión de hacerlo el público ante un respetable que estaba en el teatro y cancelar su presentación y rechazar la medalla yo creo que eso no yo creo que eso no es ético y no sé según los géneros pero digo la trayectoria que tienen los hermanos Carrión es muy respetable y ellos con el profesionalismo y con la ética recibieron el término entonces bueno pues tachecito por ahí ¿no? tachecito por ahí porque pues no se van pueden ver el video que Remedios presenta también está subido en Youtube ¿verdad? y en torno a esto recordarán que hace poco estuvimos con nosotros a a a Rosy Gutiérrez de Guadalajara Fashion donde viene a ser una pues una crítica de lo que está pasando con con las organizaciones de de todos estos proyectos con las organizaciones de de los gobiernos eh tanto a los apoyos donde no se cumplen las las palabras los reglamentos ha estado siendo víctima de pues de algunas amenazas entonces pues yo le pedí que hiciera un comunicado de prensa pues me me voy a a la tarea de leer espero que que no se les haga muy bravoso pero es es importante sobre todo es importante porque bueno también es mundial la imagen de Guadalajara Fashion y de y así dice textualmente de comunicado respetados y apreciados medios de comunicación periodistas fuimos encargados de la comunicación responsable quienes amablemente han tenido interés en el caso de difamación contra mi persona y del abuso de autoridad que sufrí me dirijo a ustedes con la finalidad de comunicarles lo siguiente como ya saben algunas semanas se publicaron unas fotografías informatorias contra mi persona en las redes sociales por parte de las personas Tamara y César Estera de Estera Models en la ciudad de Guadalajara razón por la cual varios diseñadores de moda y periodistas me contactaron para pedirme que cuente mi historia y que mi nombre se limpie después de varios años de ser tan pisoteado a César Estera lo conozco desde hace varios años aproximadamente desde el 2008 un año después que yo fundé Guadalajara Fashion él comenzaba con su alcance de modelos y nos ayudamos mutuamente durante los años subsecuentes en algunas cosas de trabajo por encima de una amistad sana él y yo acordamos trabajar bajo el concepto de intercambio y patrocinio mi pasarela Guadalajara Fashion edición 2012 en Matute Remus pueden ver sus logos en las publicaciones o fotos del evento en la red carpet e invitaciones por ejemplo la aportación la aportación de Estera Models era la de 60 modelos César me pidió coordinar la pasarela para que fuera dándose a conocer como coordinador además a ese nivel algo que yo acepté con gusto y que ambos acuerdos por las previas del evento esto también lo hicimos porque es obvio que a mí me servía el patrocinio y lo necesitaba mucho y él según sus comentarios la agencia de modelos de Guadalajara lo bloqueaba mucho como esto él podría comenzar a subir y estar arriba yo me sentía empática con su situación de vivir bloqueos ya que yo venía bastante desgastada y arrastrada arrastrando deudas desde 2008 en la producción de Guadalajara Fashion TV 2008 evento que me fue solicitado personalmente en el despacho del entonces secretario de Turismo Aurelio López Rocha del cual sacamos algunas imágenes en esta entrevista por el mismo quien me pidió que produjera este evento previo a los premios me asignó un equipo de trabajo y me dijo que él estaría de viaje de trabajo pero que al regresar firmaríamos el contrato y que comenzara a trabajar mientras tanto yo confié en la palabra de este funcionario y metí mis ahorros en este proyecto que tuvo un costo total de más de 2.300.000 pesos sin contar con mis horarios yo contraté a los proveedores recibí a las personas responsables de la organización de los premios quienes aclaro no tiene nada que ver en este asunto sin embargo a unos meses del evento que se realizó el día 14 de octubre una persona del equipo de dicho secretario me llamó y me dijo que debía para el evento por amenazas de las cámaras industriales algo que no me consta y además el compromiso estaba adquirido por este funcionario y yo había invertido más de 500.000 pesos de mis ahorros había contratado personas proveedores había hecho comunicados compromisos con empresas etcétera era imposible para a menos que Aurelio Rocha o su equipo dieran un comunicado de prensa para explicar el por qué el evento se cancelaba y que además me pagaran lo ya erogado algo que no quisieron hacer es más él jamás volvió a tomarme una llamada todo lo hizo a través de una persona de su confianza yo hablé con los proveedores de ese evento y les pedí su ayuda para sacar adelante el evento y no perder lo invertido y les pedí además que siguiéramos trabajando para poder recuperar con eventos posteriores lo que les adeudaría sin que yo dejara de exigir el pago de nuestro trabajo pero me hice yo responsable sobre toda esta producción ante los proveedores y ante los medios diseñadores etcétera pasado al evento un emisario de Aurelio López Rocha me dijo que solo me pagaría un millón cincuenta mil pesos y que no habría más y a pesar que durante toda la producción se estuvieron entregando informes a la Secretaría de Turismo de los gastos y avances de producción esa cantidad ni siquiera pagaba la mitad del costo por lo que le rogué que me por lo que le rogué que no me hiciera tal cosa pero no tuve éxito y además era aceptar solo eso o nada entregué una factura por esa cantidad y firmé un contrato también por la misma cantidad aún así de palabra les pedí que durante el 2009 me pagaran poco a poco ya que su excusa fue que no tenían dinero y que y que las cámaras no querían que yo hiciera el evento repito esto último no lo puedo demostrar porque nunca me lo dijeron a mí directamente tuve muchas demandas amenazas de proveedores robo de clientes posteriores y aunque los proveedores estuvieron de acuerdo en su momento y como la recuperación no sería instantánea sino al pasar varios eventos más fue imposible trabajar con fluidez sin amenazas sin ser dañada señalada con mucho trabajo por conseguir patrocinios se quedó a deber y se fue pagando poco a poco a poco pero en resumen algo del árbol caído se hizo leña para muchos debo mencionar algo muy importante antes de las elecciones del cambio de gobierno estatal pasado conseguí a través de una persona cercana al entonces gobernador que me recibiera él a un entonces secretario de turismo Aurelio López Rocha al llegar solo estaba una persona del equipo que me había asignado como intermediario en aquel conflicto y nadie más del equipo operativo del evento le dije que iba a que me pagara que había llegado llevando sobre mi espalda cuatro años su deuda como proveedor y que eso trajo como consecuencia la pérdida incluso de mi casa daño moral daños financieros serios y desprestigio en cada evento que yo organizaba y que cumpliera con su palabra su respuesta fue no reconozco nada y si quiere que le pague de mi bolsa está equivocada me dijo que yo podía hablar con los medios que estaban en mi derecho aún viniendo elecciones que yo tenía sin cuidado perdito de esperanza la situación ya no podía estar peor sin embargo en abril del 2012 por las mismas fechas de lo narrado anteriormente sucedió además un día antes de la pasarela de abril 2012 la hermana de César Estera la madre Estera y su mamá me llamaron a sus oficinas donde me recibí un abogado y me informaron que no habría acuerdo de intercambio que yo debería pagar las 60 modelos que le solicité y que se comprometió a aportar el evento sinceramente no había recursos para ese pago que ya para ese pago ya que además venía tratando de levantar financieramente no solo mi vida porque de eso vivía sino obviamente la credibilidad y que el evento viviera un día antes es imposible obtener 60 modelos forzosamente firmé el contrato y fue el mismo tema de no quedar mal a los patrocinadores que teníamos a los diseñadores a los medios y es la misma historia desde el 2008 solo en ese sentido supe que Estera subcontrató agencias en otros lugares y que me responsabilizó a mí del no pago aunque él tuvo beneficios publicitarios acordados de palabra que yo le cumplí pasado el evento me propuse una fecha más para tratar por última vez de recuperar pero teníamos que trabajar con Estera y en paralelo surgió la difamación en Facebook de una página que llamaron Guadalajara Fashion Apesta el cartel está muy 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 fuerte con mis comunicaciones imágenes por el no pago de los modelos abierta por el señor Arturo Díaz Almerón quien al parecer le fueron contratados modelos para la pasavadrela de 2012 la última edición de Guadalajara Fashion fue la restauración del parque Barranca en Huentitán liderado por mí y las autoridades del ayuntamiento de Guadalajara ahí llevamos a cabo el último desfile de un día previo en un hotel de la ciudad de Guadalajara Calisco como es de esperarse teníamos que trabajar con Estera por las amenazas de bloqueos del evento no se vendió el hospedado trabajé nuevamente con mucha presión una verdadera necesidad de sacar adelante mi proyecto mi nombre mi reputación se les pagaron a los modelos que ellos llevaron pero que ese día no cumplieron con los requisitos solicitados no les quedaba la ropa consiguieron niñas de donde fueran estudiantes amigos de estudiantes etcétera algunos diseñadores estuvieron a punto de abandonar la pasarela y fue una pesadilla les dimos dinero en efectivo además en algunas ocasiones a cuenta del evento anterior y yo misma cometí errores bajo presión de no exigir por ese daño y el finiquito de la supuesta deuda que yo tenía con ellos desde abril bueno más o menos en esto gira el comunicado de prensa les damos el derecho de réplica a los señores Estera para que vengan a exponer su punto de vista y bueno pues seguimos tratando de limpiar la imagen de Guadalajara Fashion y bueno ese es nuestro cometido el comunicado de prensa se estará pasando a algunos programas algunas entrevistas más donde va a estar Rosy y pues que les puedo decir hay muchas anomalías en todo esto en todos los medios pero digo yo creo que somos un gremio de artistas somos unidos y pues ya basta hay que pues ejercer nuestros derechos legalmente como yo le comentaba Rosy pues nosotros no tenemos la autoridad para ni siquiera para ponernos de un lado o de otro somos neutrales como comunicadores únicamente y repito tienen derecho a réplica en este programa pero este es el comunicado de prensa se han dado algunos otros casos que nos han pedido apoyo pero bueno no están muy bien sustentados todavía para nosotros las puertas están abiertas mientras tenga un sustento aquí se hará la denuncia correspondiente y bueno pues muchas gracias por tu atención vamos a estar seguimos en expresarte que eso se trata este programa y vamos a cosas muy agradables más agradables un poco más agradables como nuestra efeméride desde el día de hoy con nuestra querida licenciada ya estamos sobre el tiempo pero es ya estamos sobre el tiempo pero es muy especial muy especial esta efeméride que tenemos preparada para el día de hoy y bueno seguimos con esto a ver la tienes por ahí porque andaba con el asunto de Face estaba contestando no oriéntate la busco tú cuéntales mientras yo les cuento yo quisiera antes de el efeméride que nos pudieran decir a donde los podemos contactar a nuestros invitados de hoy para que también tengan la posibilidad de que no para que nos dieran por favor Romanos bueno mi contacto puede ser directo a través de mi página de Facebook que es Romanos Isaac Arbeira o contacto escrito arroba ybe punto com próximo concierto mítica 18 de marzo con regidora querétaro están todos invitados más adelante vamos a presentar el libro y bueno ya les estaré dando noticias bueno pues a mí me pueden contactar también por Facebook como Arim Quinto músico o en la página de la banda llamada Prisa Imperfecta o al teléfono 527 4403 89 pues bien ya nada más por último para dar la efeméride del día de hoy es Ismael Serrano nace el 9 de marzo de 1974 el lugar madre de España extraordinario cantautor español cuya poesía e interpretación lo colocan entre los mejores músicos de su país nace y se crie en el castillo popular barrio de Valleca en Madrid comienza a estudiar el sorteo del piano mientras su padre le enseña a tocar la guitarra habiendo terminado su educación secundaria Ismael Serrano ingresa en 1991 en la Universidad Complutense de Madrid para estudiar física y paralelamente comienza a dedicar más tiempo a componer y tocar en diferentes bares y cafés en 1994 abandona la carrera abandona la carrera y se me fue de aquí se quiso salir abandonó la carrera pero extraordinario cantante Ismael Serrano para todos aquellos que amamos la música la música de Ismael un fuerte abrazo Ismael te amo te adoro y tengo todos los discos y toda la música de Ismael todas las canciones de la serie ¿te acuerdas? ese 24 de diciembre esa navidad que nos pasamos cantando y escuchando todo el concierto de Ismael Serrano fue una delicia yo quiero contar una anécdota en torno a Ismael Serrano porque yo siempre he tenido muchas ganas de ir a ver Ismael Serrano y hace como tres años vino lo vi anunciado en el estaba ahí en la condesa en el foro condesa yo dije no si voy a ir no encontré con quien ir al concierto dije chispas me hubiera ido sola pero finalmente no he podido irlo a ver para que venga metropólica porque sé que viene ahora este año pues ya estaré y cuesta aunque sea solita no voy a no que yo te acompaño vamos todos vamos todos y bueno pues muchas gracias a ver que remedio nuestro querido director de imagen de este video de pieza fundamental de este programa nos va a decir algo yo nada más quiero agradecer a este Eduardo hablamos porque va a ser la feria de la trucha y la quesadilla y ahí nos va a dar un reconocimiento los invitamos a todos este año los invitamos el 12 el 13 y el 14 desafortunadamente nosotros no vamos a estar el 12 porque el 13 el 14 nos vamos a ir por Zacatecas por Guadalajara nos vamos a ir bien merecido pero si nos invitamos a la feria de la trucha y la quesadilla allí nos dinamos ay que rico el 14 se inaugura a las 12 del día van a estar por ahí varios compañeros que han estado aquí con nosotros como Isabel Rosbach este Lolito y Alemanita linda si dos tipos de cuidado van a haber muchos artistas por ahí entonces los invitamos en nuestro facebook vamos a poner todos los datos en el video también la propaganda son muchos artistas la presidenta de esto es Carla Estrada va a estar también Oscar con Zarelli dando algunos reconocimientos y Eric del Castillo es el vicepresidente también del evento pues muchas gracias muchas gracias por la invitación y es un orgullo para nosotros para el equipo de Espresarte que reciban este reconocimiento de la transmisión de radio de Orapid y nos vemos nos escuchamos el próximo el próximo lunes de 12 a 3 de la tarde y bueno yo únicamente quiero adelantarles que la próxima semana está con nosotros esa gran cantante Alma Roldán que dio un concierto en los balcones de Madero el viernes y el grupo Serpentax que viene directamente de Fuebla un grupo de rock progresivo van a estar con nosotros en vivo muchas gracias a todos y nos vemos el próximo el próximo lunes adelante pues ya nos vamos nos vemos el próximo lunes no se vayan recuerden que estamos en www.rockapid.com y en la retransmisión porque hay remedios todos los lunes de 12 a 3 de la tarde tienen una cita aquí platíquense en la rato y hagámonos los videos gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!